Carolina Rental, aquí encontrarás de todo para tu fiesta. Alquiler de sillas, mesas, manteles, tarimas, champaneras, flores y carpas. Y para actividades infantil o cumpleaños de tus hijos, tenemos casa de brinco, nachos, popcorn, algodón, piragua y diyoki. Tenemos carpas y tarima. Se pueden comunicar con nosotros al 787-752-2271. 787-752-2271. Carolina Rental, tenemos de todo para tu fiesta. 787-752-2271. 787-752-2271.